Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario. ¡Suscríbete al canal! 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 del café. Uno de los proyectos que tenemos es sacar la tasa de la excelencia, elegir la mejor tasa de café del Valle de Agaete y sobre todo que los agricultores, las personas del Valle de Agaete, de Agaete, se sientan identificados con su producto, con el café de Agaete. Cuando hablas de tenemos, es que están organizados de alguna forma, ¿no? Exacto. Estamos asociados dentro de la asociación Agro Agaete, que es la asociación agropecuaria del municipio de Agaete y esta asociación es quien se encarga de controlar la calidad del café, recoger el café una vez recogido y vendérselo a los agricultores. Es una especie de consejo regulador del café. Exacto, es una especie de consejo regulador donde estamos defendiendo la calidad del café, que la gente defienda mucho la calidad de su café y que sobre todo el agricultor se sienta defendido y que se pague por su trabajo el dinero que corresponde, el sacrificio que corresponde con recoger el café. Pues nada, vamos a seguir. Recogemos el café Juanma y nos lo llevamos a la mesa de secadero. Vamos. POSEI, el programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad, pretende garantizar el suministro de productos agrícolas esenciales a las regiones ultraperiféricas y paliar los costes adicionales derivados de esa condición desarrollados dentro del régimen específico de abastecimiento, REA, así como un conjunto de medidas de apoyo a las producciones agrarias. Tiene sus orígenes en la refundición de los antiguos POSEICAN, para el caso canario, POSEIMA, Madeira y Azores, y POSEIDON, departamentos franceses de ultramar, otorgándole así a los estados, miembros, regiones, la elaboración y gestión de los programas actuales. Vamos a aprovechar que vamos a ver la mesa de secadero. Ay, pero espera, que nos está llegando un grupo de turistas finlandeses. Los recibo, aprovechamos, los saludamos y ya pasamos a ver la mesa de secadero, ¿vale? Te acompaño. Ok, vamos. Hello, good morning, good morning. Thank you for visit. Good morning, thank you. Thank you for visit. Thank you. Good morning. KITOS. La verdad que estamos teniendo grupos cada vez más finlandeses, holandeses, alemanes, que vienen a descubrir el café de Agaete. Good morning, how are you? Thank you for visit. Cheers. How are you? KITOS, fine. Thank you for visit. Yes. Enjoy the holidays. Thank you. Seguimos a ver la mesa de secadero. Vamos. Pues nada, Juanma, aquí es donde secamos el café. Una vez recogido el café, aquí lo ponemos a secar durante 25, 30 días. Ponemos aquí a secar el café. ¿Tantos días lleva de secado? Sí, es muy importante que el secado sea muy correcto para conseguir ese café. extraer todos los aromas propios del café. Hay dos vías de descascarillado del café de Agaete. Porque, ¿qué es lo que buscamos cuando lo secamos? Es quitarle la piel roja, descascarillarlo. Está por la vía seca y por la vía húmeda. Esta es por la forma que toda la vida se ha hecho aquí en el Valle de Agaete, que es por la vía seca. ¿Qué significa recolectarlo y ponerlo a secar al sol durante 25 o 30 días? Lo sacamos de aquí, lo descascarillamos, le quitamos la piel, lo tostamos, lo molemos y 100% café natural. Siempre que quieras un café de calidad, arábica y natural. ¿El proceso de selección se produce en la planta aquí o no lo hay? Sí lo hay, una vez descascarillado del café. Tenemos una clasificadora del café y separamos el café por tamaño. Y según el mejor tamaño que va teniendo, pues va teniendo un mejor precio y una mejor calidad del café. Recogida, secado, descascarillado, clasificadora, tostado y molido. Víctor, ¿y esta máquina es parte del proceso? Sí, esta es una máquina que tenemos aquí de muestra, es una máquina descascarilladora que trajimos en el siglo XIX y es la forma de limpieza del café. Echábamos por aquí el café con la piel y por esta parte sale el café verde o café oro y por esta parte sale la piel del café. Es el mismo proceso, pero ya hoy en día ya tenemos una máquina mucho más moderna que hemos traído de Brasil, que la tiene la Asociación de Agricultores, que es donde todos los agricultores van a limpiar el café de gaete por la vía seca. Luego también tenemos otra máquina para la limpieza por la vía húmeda. Volvemos a hablar otra vez de incorporación de una buena parte de mano de obra para hacer todo ese proceso. Exacto, siempre piensa que no solamente aquí en el secado el café necesita mano de obra desde que el café llega aquí recolectado, sino luego lleva el descascarillado, un control, una selección del grano del café con una clasificadora. ¿Por tamaño? Por tamaño, entre mejor tamaño más calidad tiene el café. Lo que te comentaba antes, elegir la tasa de la excelencia, el agricultor, qué mejor café, pues que sea valorado y que tenga un mejor precio por su café. Eso es lo que estamos intentando, que todos los agricultores se sientan identificados con esa casa del café y entreguen todo el café en esa asociación, que al final es la asociación de todos. Esa asociación me imagino que habrá ido ya formando técnicos, porque tenemos los agricultores que son los verdaderos técnicos de todo esto, pero ya después personas que puedan un poco dar determinadas pautas. Exacto, tenemos un ingeniero, tenemos técnicos, pero no solamente eso, todos los años organizamos una jornada que traemos expertos de Sudamérica, de Honduras, de Guatemala, para que un poco vayan asesorando nuestro trabajo e ir cada año incorporando nuevas técnicas de calidad del café. Me vas a oír mucho de repetir la palabra calidad, porque es como intentamos diferenciarnos. Es una obsesión, ¿verdad? Es la calidad. Es que si eso, no estaríamos hablando de esto. ¿Cómo nos diferenciamos los productos canarios? No podemos diferenciar a través de precio, nos tenemos que diferenciar a través de calidad. Y el café de Agaete es único, es muy aromático, con unos aromas impresionantes. Por eso intentamos cada vez diferenciarnos más a través de la calidad. Y la calidad lleva trabajo, pero un trabajo con mucha alegría, con mucho amor, por respetar lo que hemos heredado y transmitirlo igual o mejor de lo que lo hemos recibido. ¿Qué impresión se llevan esos técnicos, esos especialistas que me has dicho que vienen de cualquier lugar del mundo, cuando ven esto? Hace 10, 12 años, cuando empezamos en este proyecto, cuando ellos llegaron aquí parecía que estábamos en la época de la piedra. Pero han visto esa evolución, cómo en menos de 10 años ya tenemos un café de calidad. Los agricultores recogen el café en su óptimo momento de maduración, lo ponemos a secar correctamente. Baristas que año tras año vienen catando nuestro café, van viendo cómo va mejorando la calidad de nuestro café. La verdad que cada vez vamos en mejor proyección y la verdad que cada vez más ilusionados. Baristas son catadores de café. Personas especializadas. Antóctonas, son canarios, vienen... Viene gente de fuera, hemos tenido el campeón de Alemania de toda la península ibérica, pero ya el año pasado se celebró aquí en Canarias el primer campeonato de baristas que se celebró aquí en Las Palmas de Gran Canaria y ya cada vez está habiendo más una cultura del café. Ya la gente no se bebe cualquier café. Cada día queremos un café de mucha más calidad. Yo quiero beberme ese café contigo y que nos cuentes o nos cates tu café. Pero primero vamos a tostarlo. Lo tostamos y luego lo catamos. Perfecto. Vamos para allá. Las hortalizas locales destacan por calidad, frescor y sabor. Su consumo es básico para una correcta alimentación. Las hortalizas, seleccionadas, limpias y envasadas, se han convertido en un recurso culinario rápido, fácil y cómodo de preparar, indispensable para el consumidor moderno. Durante el proceso, se emplean las últimas tecnologías agroalimentarias para preservar, sin conservantes añadidos, todas las propiedades naturales de estos alimentos listos para consumir. Nuestra tierra es tu despensa. Elige productos locales. Un beneficio para nuestra salud, economía y medio ambiente. Es un mensaje de Asaga. Víctor, ¿y estas plantas que tienes aquí? Pues estas son plantas nuevas de café que tienen cinco meses. Vemos que ya está empezando a salir la nueva planta del café. Entonces, estas puntitas canelas es quemadas por el frío, pero vemos que desde que llegó el sol, ya empieza a salir su nuevo brote. Estas son plantas que a partir de los tres años empiezan a dar café y a los siete años se convierten en adulta. Y es una planta, la verdad, que va creciendo y sobre todo lo que necesita, fíjate que aquí hay otro tipo de árboles, limonero, la viña va a crecer aquí y le va a ir dando sombra y sobre todo calor a la planta del café. Y le vas a ir dando esa poda de formación que antes hablabas. Es muy importante ir podándolo y dándole la forma para que crezca hacia los lados y no se nos vaya mucho más o menos para arriba, para que luego a la hora de recolectar el café pues siempre nos sea mucho más fácil y no sea tan trabajoso. ¿Tiene algún tipo de cuidado especial a esta edad? Cuidado un poquito con los estiércols que le ponemos, no demasiado, porque la puedes quemar las raíces. La raíz es una raíz pivotante y lo importante es que no encuentre piedras cuando va creciendo, que crezca recto, porque si hace como una cola de cochino se nos puede ahorcar la planta. Es muy importante sobre todo la raíz. Y hasta los tres años pues no vemos ningún fruto en ella. A partir de los tres años es cuando empieza a salir café y a los siete años adulto. Pues venga, vamos a ese... Seguimos para el tueste. Pues ya estamos aquí en la zona de tostado. Vemos aquí, vamos a ver los diferentes pasos del café. Que es esto que tenemos aquí presentado, ¿verdad? Exacto. El primer paso que tenemos es la cereza del café ya seca. La que vimos allí en el secador. En el secador, exacto. Ya ha cumplido su proceso. Su proceso, sus 25-30 días. Aquí este ha sido descascarillado por la vía húmeda y vemos que ya tenemos el grano de café dentro del pergamino, que es como se le conoce la piel amarilla. Este es el que estamos haciendo en la asociación. Exacto. Parte lo hacemos por la vía húmeda y parte por la vía seca. Este es por la vía seca. ¿Qué significa? Recoger el café, ponerlo a secar al sol y luego descascarillarlo directamente. ¿Y le aporta alguna diferencia al café? Por la vía húmeda los cafés son mucho más aromáticos, son más frescos y más ácidos, por decirlo así. Por la vía seca no se conservan tanto los aromas, pero toda la vida siempre se ha hecho por la vía seca aquí en el Valle de Aguete. Intentamos hacer los dos sistemas, sobre todo por no perder la forma tradicional que se ha hecho toda la vida en el Valle de Aguete. ¿Y lo diferencias después en el producto? Claro, claro, claro. Cuando intentas diferenciarlo, diferentes tipos de café, uno por la vía húmeda y otro por la vía seca. Bueno, tenemos el café por la vía seca. Lo recogemos y lo vamos a meter ya en la tostadora de café. En la tostadora moderna, me imagino, ¿no? Esta es una artesanal que tenemos nosotros aquí en nuestra finca, pero ya tenemos una más moderna dentro del centro de interpretación del café de Aguete, que ahí es donde tostamos el café de todos los agricultores. Este es el que tenemos aquí en la finca, que es el que consumimos nosotros aquí en la finca nuestra. Vamos a verlo entonces. Vamos a ir echándolo aquí, lo vamos echando por la parte de arriba. Y el café, ahora aquí va a estar durante 12, 15 minutos a 180 grados. En el tambor ese dando vuelta. En el tambor ahí dando vuelta. Luego lo vamos controlando y nosotros le hacemos un tostado medio. No lo dejamos que se tueste mucho para conseguir todos los aromas propios del café de Aguete. Porque ese es un grado que también mide y diferencia al café, ¿no? No es lo mismo un tostado medio que un tostado fuerte. Si lo tuesta demasiado el café van a salir luego muchos aromas requemados. En cambio lo que nosotros buscamos son aromas al chocolate, cacao, regalí, aromas suaves y agradables en boca. Dentro de la asociación también se intenta homologar ese tipo de tostado? Ese tipo de tostado que salga todo el café con el mismo tipo de tostado. Un tostado homogéneo y un tostado medio donde se respete mucho la calidad de la variedad del café. La otra forma que teníamos aquí en el Valle de Aguete hace muchos años como lo hacía mi abuela y mi catarabuela era con una jarra de barro. Te la enseño aquí, por aquí, vente por aquí para que la veas. Aquí lo teníamos esto al fuego y entonces las personas mayores siempre se encargaban de ir tostando el café a fuego lento lo iban tostando y luego ellas le daban su punto de tostado y se diferenciaba los diferentes cafés de cada una de las casas. Era la forma tradicional pero que seguimos enseñándola porque lo que te decía antes esto ha sido heredado e intentamos transmitirlo igual o mejor de lo que lo hemos recibido y no queremos perder y que la gente sepa de dónde venimos. Arrendar, cavar un terreno cultivado para matar la hierba y arropar con tierra el pie de las plantas principalmente tratándose de papas. Una de las labores que hay que hacer a las papas es arrendarlas para matarles la hierba. Es un ejemplo este del uso que en las medianías canarias se hace de este término. No confundir con su acepción jurídica norte-noroeste de Tenerife. Como una tarde más estamos aquí en el Valle de Agaete siempre disfrutando de una buena taza de café. La verdad que para mí el café es un placer. Yo me tomo una media de 7, 8 cafés diarios, pero siempre café de calidad. Ya los médicos están empezando a recomendar 4 o 5 cafés diarios. Buenas tardes, madre. Mamá, te presento a mi madre. Encantado. Aquí le traigo un cafecito del Valle de Agaete. ¡Qué lujo! Que lo disfrute. ¡Qué placer, qué placer! Muchísimas gracias. Así lo haremos. La cuarta generación de mi madre del café de Agaete. La verdad que es un placer. Es una de las culpables de que tengamos desde hace cientos de años, ¿no? Y que ella lo conserve, ¿no? Ella, mis abuelos, se lo pasaron a ella. Ella nos lo está pasando a nosotros. Y nosotros se lo vamos a pasar a nuestros nietos. Lo importante es que esta tradición cafetera que hay en el Valle de Agaete, pues continúe. En la cata del café, ya tenemos el café. Hay diferentes formas de cata del café. Hemos utilizado una cafetera italiana, pero siempre se utiliza mucho la cata brasileña. Que es a través de la de émbolo, a través de diferentes formas de preparar el café. El primero que se mira es el color. Vemos que tiene un color achocolatado. Yo siempre digo que tiene un color café, que el color café también es un color. Luego lo pasamos por nariz. Y aparecen esos toques de cacao, regalí, las frutas que comentábamos antes, frutado, que comentamos hace un ratito, que probamos antes en boca. Y luego, al pasar el café por boca, se va a notar esa intensidad, esos sabores, esos aromas. Y va a ser muy largo. Te va a mantener el sabor del café en la boca. Pero es un amargo agradable. Un amargo que te apetece seguir bebiendo. Hablan muchos que el café debe ser caliente, por supuesto. Aunque con alguna variación se puede tomar también con hielo. Hablan del café amargo. En este caso, para catarlo, pues cero azúcares. Fuerte. Y no sé si es caso en tu caso, ¿no? Lo importante es que siempre que estemos tomando, estemos tomando café de caridad. Los médicos están empezando a recomendar cuatro o cinco cafés diarios, porque tiene un montón de propiedades para el cerebro, para la circulación. Antioxidante, inclusive. Pero siempre estamos hablando de café de calidad arábica y natural. Que respeten esos aromas propios del café y que tengan un pase agradable por la boca. Yo siempre una de las cosas que me digo, ¿cuántas historias de amor empezaron por un café? Por cierto, ¿no? ¿Quedamos para un café? Exacto. Pues igual nosotros todos estamos aquí gracias a un café. De verdad que has repetido muchísimas veces el término calidad, pero aquí está la prueba. Esto es calidad, ¿no? Muchísimas gracias, Juanma. Gracias a ustedes por abrirnos la puerta de tu casa, a ti y a toda tu familia. Y poderle, enseñarle a todo el resto de los canarios el esfuerzo tan grande que hace una familia como la tuya en tener un producto de esta calidad. Yo como presidente de la Asociación de Agricultores quiero darle la gracia en nombre de todos los agricultores, más de 60 agricultores aquí en el Valle de la Aete. Y ha sido para mí y para mi familia un placer. Y las puertas están abiertas de nuestra finca para que cuando quieran venir a visitarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y yo sigo catando, ¿eh? Seguimos. Ustedes son testigos de todo esto. Esfuerzo familiar para no dejar morir un cultivo, o mejor dicho, parte de nuestra historia. Esperamos que al igual que nosotros, comprueben de primera mano la esencia de un producto de calidad y el aroma al trabajo hecho con cariño. Apostemos por lo nuestro. Este programa está patrocinado por Caja 7. Desde siempre, apoyando el sector primario.